¿Cómo le va, Salvador? Buenos días, Martín Semon y Chantal te saluda. Bienvenido. Buenos días, un gusto hablar con ustedes y un gusto comentarme con la audiencia de Tucumán. Bueno, Salvador, básicamente lo que queremos saber es tips para disminuir el consumo, es decir, ahorrar consumo tanto de energía eléctrica como de gas. Bueno, pensando en esto, ¿no? En el bolsillo, en que no te quiten los subsidios, pero también tiene su beneficio para el medio ambiente. Exactamente, sí, es importante lo que señalas porque es un doble fin, digamos. Nos beneficiamos ahora nosotros, pero a la larga beneficiamos también al planeta y a lo que le vamos a dejar a nuestros hijos. Claro. Efectivamente, en cuanto a los consumos, lo más importante es darse cuenta que en general en una casa, en una vivienda familiar, en general hay unos 5 o 6 consumos que son los más importantes. En general el primer consumo en la zona central y norte de Argentina es el consumo de la calefacción, por supuesto también en el sur. La calefacción es un gran consumo. El segundo consumo en importancia y general en los viviendes es el calentamiento de agua sanitaria. Luego viene iluminación, la heladera y, por supuesto, en lugares como Tucumán también las refrigeraciones. Cuando decimos 6 calentamientos de agua sanitaria hablamos del termotanque y demás. Exactamente. Entonces podemos empezar, por ejemplo, por la calefacción, que también tiene un impacto en lo que hace a la refrigeración en el verano. Bueno, pero ahora estamos en invierno, así que empecemos por ahí. Bien. Yo diría que lo más importante es pensar que en realidad nosotros calefaccionamos una casa para compensar las pérdidas de calor que se producen a través de diferentes partes de la vivienda. Por ejemplo, las ventanas, puertas. Pero sobre todo donde se pierde mucho calor es a través de lo que serían las infiltraciones de aire, es decir, las rendijas que hay en el marco de las puertas, de las ventanas, etc. Y esa es una de las formas en donde uno puede fácilmente mejorar la acción de una vivienda. Por ejemplo, un día de frío poner la mano cerca de las rendijas de la puerta o ventana y tratar de identificar dónde están las mayores infiltraciones de aire. Pero, como regla general, yo diría lo primero que podemos hacer es pensar en poner buenos burletes en todas las ventanas y en todas las puertas. Lo mismo en la parte inferior de las puertas, generalmente siempre hay una pequeña rendija. Ahí hay también burletes o se pueden colocar esas víbalas de arena, que uno pone una bolsita de arena y directamente la colocas contra la puerta y eso aumenta mucho el confort. Bien, bien. De hecho, usted mencionaba los burletes, algunos que son bastante sencillos, que se los puede encajar directamente desde el costado de la puerta. Sí, es fácil. Es mejor siempre mirar, por ejemplo, hay muchos videos y tutoriales en YouTube donde uno puede acudir y ver cómo son las mejores formas de colocar esos burletes. Porque hay que colocarlos con cierto cuidado, son fáciles, pero hay que tener cierto cuidado. Y mirando estos videos que hay en YouTube, uno puede enseguida darte cuenta cómo lo puede hacer. O sea que esa es una medida sencilla. La otra medida es recordar que cuando se va el sol, la temperatura exterior comienza a caer y también la casa empieza a perder calor. Por lo tanto, si uno tiene una persiana, cortinas, cerrarla después que se va el sol. De esa manera se pierde menos calor y se requieren menos estufas. Es decir, cuando ya no haya luz natural, ya no es necesario que esté abierto. Cerramos todo. Exactamente, cerramos todo y inclusive si hay cortinas en las ventanas, en las puertas cerrarlas. Lo mismo pasa en los dormitorios. En los dormitorios, si uno cierra bien las ventanas, cierra los postigos, por lo general el calor que hay en el dormitorio se va a mantener. Por lo tanto, no hace falta calefaccionar un dormitorio toda la noche. Uno puede calefaccionar un par de horas, tal vez, antes de ir a dormir. Luego, apagar la estufa, abrigarse bien con una o dos frazadas. O las son muy llenitas y efectivas. Y probablemente si han tenido estas precauciones, como dejar bien las ventanas y puertas, probablemente no van a necesitar calefacción. Claro. Salvador, vamos a lo concreto, aquello que está siempre prendido en la casa. La heladera, por un lado, y aquellos que siempre tienen o el termotanque, o el siempre también prendido, enchufado, el calefón, no me sé la palabra, gracias. O el calefón. ¿Cómo podemos racionalizar allí? Bueno, esas son muy buenas preguntas porque son dos consumos importantes en una casa, calentar agua y la heladera. Bueno, en el caso de los sistemas de calentamiento de agua pueden ser a gas o eléctrico. En ambos casos, hay siempre en los sistemas de calentamiento de agua un consumo pasivo, que es muy importante, que son los famosos pilotos o en los termotanques el agua que uno calienta. Por ejemplo, cuando uno tiene un termotanque, ya sea a gas o eléctrico, hay que recordar que, aunque uno no saque una gota de agua, el sistema está funcionando permanentemente. Es decir, si yo tengo un termotanque, me voy a Mar del Plata para decir algo, y no estoy un mes en mi casa y no uso una gota de agua caliente, el consumo del termotanque igual va a ser muy alto. ¿Por qué? Porque el termotanque calienta periódicamente esa agua para mantenerla a la temperatura adecuada todo el tiempo. Y como se pierde calor por el termotanque, esto lo hace periódicamente, lo use o no lo use el termotanque. Ese es un consumo pasivo. Lo mismo pasa con el piloto en el caso del calefón. Es decir, hay que apagarlo. Bueno, seguramente. Si no lo vamos a usar, apagarlo. Por ejemplo, si uno tiene un termotanque y a lo mejor se baña a la mañana y se va a trabajar todo el día, ¿para qué lo vamos a tener funcionando todo el día? En el caso de un termotanque eléctrico, todavía es más fácil. Uno lo desenchufa una vez que uno se va al trabajo y a lo mejor a la noche lo enchufa. O aún es posible colocar un timer que lo prenda a las 6 de la mañana y lo apague a las 9. Digamos, de esa manera uno se ahorra un poco. Pero si tuviéramos que cambiar o pudiésemos cambiar los equipos de calentamiento de agua, una recomendación muy útil siempre, y eso vale también para casi cualquier artefacto, es siempre comprar aquellos equipos que tengan la etiqueta de eficiencia energética clase A o mejor. ¿Por qué esto es importante? Porque si compramos un calefón clase A, ya viene con un encendido electrónico y que no tiene ese consumo pasivo. Entonces ahora sí, si se van a pagar el plata o de vacaciones por un mes a cualquier parte, el consumo del calefón ese no va a ser cero directamente. O sea que eliminen el consumo pasivo. Para que la gente entienda, cuando uno va a comprar un electrodoméstico, tiene una etiqueta a la par que va desde el rojo hasta el verde, que tiene el nivel de eficiencia. Mientras más verde, mejor. Exactamente, exactamente. Además la etiqueta tiene mucha información. Ustedes se fijan en lo que dice ahí, le dice por ejemplo el consumo anual, por lo tanto pueden comparar un equipo con otro equipo que están comprando. Es realmente un elemento muy útil y muy importante de tener en cuenta. Yo diría que si tuviéramos que dejar un mensaje así, picando, la próxima vez que compramos un artefacto, mira la etiqueta. Bien, es importante. Luego, lo mismo vale para la heladera. La heladera es un elemento que consume mucha electricidad. No es que en sí sea un elemento que tenga una potencia alta, como por ejemplo una plancha. Consume mucho más instantáneamente una plancha que una heladera. Sin embargo, lo que pasa es que uno quizás plancha una hora por semana, o tal vez menos a veces. Y en cambio la heladera la usa todos los días, las 24 horas. Por tiempo duro y no por potencia, digamos. Exactamente, exactamente. Esa es la razón por la cual la heladera termina ganando en cuanto al consumo. ¿Y qué podemos hacer las heladeras? Bueno, tenemos que recordar que las heladeras modernas tienen un consumo que es casi un quinto o un décimo en algunos casos de las heladeras que se produjeron hace 20, 30 años. Por lo tanto, si tenemos una heladera antigua y estamos pensando en cambiarla y podemos hacerlo, y de nuevo mirar la etiqueta. No comprar nada que no sea etiqueta actualmente en las heladeras aún vienen ambas más y aún vienen también heladeras con inverters que consumen mucho menos. Cuestan un poco más, pero bueno, si uno puede comprarla... Se lo ahorra después en la boleta de la luz. Exactamente, pero sobre todo no comprar nada que no sea A. Y la otra cosa que también es importante tener en cuenta, muchas veces las personas compran una heladera nueva que consume 10 veces menos que la antigua, pero a la vieja por lástima, porque no la quieren tirar, la dejan enchufada y entonces aumentan el consumo en lugar de disminuir. En ese sentido, bueno, si realmente necesitamos una segunda heladera, porque, qué sé yo, hay de vez en cuando un cumpleaños de un sobrino o de un nieto, bueno, tenerla, pero de tenerla desenchufada, enchufarla solo ese día que la vamos a usar y después, en la medida de lo posible, no usarla y en realidad, cuando, si la podemos descartar, mejor descartarla. Pregunta, digo, me meto, profesor, y le consulto, porque, digo, a ver, en general para poder ahorrar, tratar de cuando uno va a salir de casa, en general, apagar, digo, todos los equipos. Hay gente que desenchufa desde la tele, digo, los aires los tiene desenchufados cuando no los ocupa, el mismo wifi, el teléfono, digamos, todo, excepto, por ejemplo, la heladera que tiene que quedar encendida. Esa sería la recomendación en general, digo, para tener un uso racional, siendo que no va a estar, por ejemplo, en todo el día en la casa. Bueno, quizás no es tan necesario hacer tantas precauciones. Como les decía, hay ciertos consumos que son importantes y otros que no son tantos. Hoy en día los televisores, los cargadores de celular, etc., no tienen un consumo pasivo tan alto, porque ya los televisores modernos, como los que tienen zona plasma o... Los smart, claro. Sí, todos los que tienen una pantalla plana, tienen un consumo pasivo muy, muy, muy bajo. Además, también vienen con etiqueta, y si uno compra ya los que tienen etiqueta A, también de nuevo ya han eliminado casi todos esos consumos pasivos. O sea, de que en esos equipos no es necesario ni siquiera desenchufarlo. Ahora sí, si uno tiene esos televisores antiguos, esos que venían en una caja grande, ancha, esos sí tienen consumos pasivos altos y consumos altos. Eso sí debíamos de evitarlo, y sí, ahí sí tenemos que ser precauciosos, tener la precaución de desenchufarlo cuando no lo usamos. Profesor, para cerrar la idea, porque la gente cuando le dijeron, bueno, se subsidia hasta 400 kilovatios hora, dijo, no, pero yo consumo mucho más, eso es una barbaridad, es muy poquito. Debería haber, si uno hace bien las cosas, debería alcanzar ese consumo. Sí, yo diría que, a ver, tengamos en cuenta lo siguiente, que en Argentina el consumo promedio promedio de ese 3.000 kilowatts al año, o sea, de que eso es un poquito menos de 300 kilowatts por mes, o sea, de que 400 debería alcanzar. Ahora hay momentos en el año en donde se usa mucha la electricidad, y por ejemplo en Tucumán, esas épocas del año pueden ser el invierno, pero sobre todo el verano, por el aire acondicionado. Hay algunas sugerencias que uno podría hacer. En cuanto al aire acondicionado, hay que recordar que, por ejemplo, un ventilador consume 20 veces menos que un aire acondicionado, más o menos. Por lo tanto, si la temperatura ambiente es inferior a 30 grados, preferible usar un ventilador, y luego reservar el aire acondicionado solamente para que se sienten que la temperatura realmente sea 30, 33 grados, y prenderlo moderadamente, no tenerlo toda la noche prendida, si es posible apagarlo, porque a lo mejor a la noche es que siempre desciende un poco la temperatura, entonces si uno abre la ventana, ventila un poco, o un mismo ventilador puede ser mucho más adecuado para la noche. O sea, de que usar moderadamente el aire acondicionado, eso sería la recomendación, porque ese sí puede ser un elemento que puede hacer que... Que suma mucho el consumo. Que consuma mucho el consumo. Profesor, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. Al contrario, gracias a ustedes, y bueno, tengan una buena mañana. Igualmente para usted. Hablamos con el profesor Salvador Gil, de la Escuela de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de San Martín.